Amigas y amigos, el país se había hecho la ilusión de avanzar en este año que recién comienza, 2017, hacia la creación de un clima de paz, de atenuar tensiones, de bajar el tono en la polémica, sin que esto significara que la oposición renunciaría a su derecho al cuestionamiento, a la gestión del gobierno y que este, el gobierno a su vez, renunciaría al derecho que le asiste a defender su obra. Pero lamentablemente no ha sido así. Las tensiones en las primeras semanas del año en curso se han agudizado y el clima se ha enrarecido peligrosamente. Y digo peligrosamente porque hemos llegado a una situación en la cual la gran iniciativa que las partes en conflicto manejaron el pasado año, el diálogo con algunos avances alentadores, ha sido la primera víctima del actual desarrollo de la política. Creo que en lo que está sucediendo, una vez más, el equipo que dirige a la oposición tiene la mayor responsabilidad. Una vez más, lo que ya se ha convertido en una constante en el sector opositor, en una tendencia firmemente asentada en la mentalidad opositora, como es la obsesión de derrocar a los gobiernos chavistas, surgido de la voluntad popular expresada a través del voto. Reaparece, digo, constante porque es así. La oposición que se conformó a raíz del colapso del punto firmo en 1998 con la victoria electoral de Hugo Chávez, se niega a aceptar la nueva realidad de un proceso de cambio y como no ha podido derrotarlo con votos, apela a la vía golpista, a la violencia en forma recorrente. Si se examina el proceso político de los últimos 18 años, se encontrará fácilmente ese dato. El asedio conspirativo sistemático de la oposición para desalojar al chavismo del poder, incluso en episodios victoriosos para ese sector, como el resultado que obtuvo en las elecciones del 6 de diciembre de 2015, que, en vez de asumirlo democráticamente, sirvió para que ejerciera desde la Asamblea Nacional la misma práctica. La situación fue utilizada no como instancia democrática, sino como trinchera para disparar contra el presidente constitucional de la República. La maldición conspirativa, la resistencia a aceptar las reglas de juego de la democracia reaparecen con motivo del segundo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, con la inefable posición adoptada por su nuevo presidente, Julio Borges, que en vez del diálogo de búsqueda de consensos, el llamado es similar al deplorable que un año atrás lanzó Ramos Ayub para salir de Maduro en un laxo de seis meses. Ahora Borges, de quien se esperaba otra actitud, redita el mensaje violentando la Constitución al declarar el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro, apuntalando un claro e infame llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a desconocer a su comandante en jefe. En cada oportunidad en que la oposición apeló a ese recurso antidemocrático fue derrotado. Ahora se repetirá seguramente la misma experiencia desoladora. Otro comentario. El asesinato de Arnaldo Albornoz, ancla del programa La Bomba de este canal, ha conmovido al país, como tantos otros casos. Se trata de un nuevo crimen consumado por relampa desatada que no respeta nada. Estos crímenes que causan impacto en la sociedad están acompañados por muchos otros que a diario ocurren y que no tienen la misma difusión en los medios. El fenómeno siembra el pánico en la colectividad y ha llegado el momento de que el Estado venezolano utilice políticas drásticas y eficientes para combatir el flagelo. A los familiares de Arnaldo Albornoz, el sentimiento de solidaridad de este programa y de quienes en él laboramos. Una pausa y el regreso converso con Delcy Rodríguez, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. La invitada de hoy, Delcy Rodríguez, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Hay tantas cosas que preguntarle a ella, porque ella tiene una actividad inmensa e impredecible. Por tanto, esta entrevista tiene la particularidad de que estamos en un momento mundial muy importante. Bienvenida, Delcy. Gracias, doctor Rangel. Siempre un gusto acompañarnos. Te la pasan en un avión, ¿no? Te mueves por todo el mundo. Estás llegando de Jamaica y de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué fuiste a hacer más a Jamaica? Bueno, usted sabe que Jamaica es un país para nosotros estratégico en el Caribe. Con Jamaica logramos construir y fundar Petrocaribe. Fue marcado por los pasos históricos también que dio nuestro libertador. Y el comandante Hugo Chávez, en el plan estratégico para Venezuela de los anillos de protección para Venezuela en el ámbito diplomático, geopolítico, allí estaba Jamaica. Con Jamaica nosotros compartimos intereses de toda índole, bilateral, multilateral. En este caso específico, nosotros hemos venido trabajando en el marco de la refinería, en la cual somos Venezuela es socia con Jamaica. Estamos elaborando un plan para la modernización de esa refinería que va a traer realmente beneficios muy importantes, tanto para ese país como para Venezuela. También hemos afianzado las relaciones comerciales. Muchas veces, como lo ha señalado el presidente Maduro, Venezuela ha establecido relaciones comerciales que no se adaptan a la reconfiguración geopolítica actual y no se adaptan tampoco al plan de la patria. Bueno, ahí estamos con Jamaica. Fuimos también a explorar posibilidades de profundizar en el ámbito de los CLAP con un país amigo. Y bueno, eso realmente fue una gran noticia para el sector privado en Jamaica, que envió con muy buenas señales el hecho de que Venezuela también pueda adquirir productos para los CLAP. ¿Y en Washington? En Washington, bueno, usted sabe que allá tenemos dos misiones. Se acerca ya una nueva etapa en este país. Está todo el mundo a la expectativa y yo quise mantener reuniones con ambas misiones que tenemos en esa ciudad. Lamentándolo mucho, usted bien sabe que en el mes de diciembre murió nuestro embajador ante la Organización de los Estados Americanos y estamos en un nuevo plan de reestructuración y rediseño y reingeniería para las misiones. ¿Con qué criterio se va a manejar la cancillería en estas circunstancias que está viviendo el país y además el mundo? Bueno, es sin duda alguna, doctor, que la conspiración que hay contra la revolución bolivariana, contra el gobierno del presidente Maduro, está diseñada desde los centros imperiales. Muchas veces lo hemos denunciado con pruebas en la mano, cómo la embajada de los Estados Unidos se convirtió en una maquinaria para la guerra, para la conspiración, para derrocar al gobierno legítimo en Venezuela. Desde los centros imperiales, en alianza con factores locales extremistas que no han dejado de circular por las vías violentas, que no han dejado de circular por las vías antidemocráticas, bueno, se ha dado todo este escenario de pretender derrocar al gobierno. En su última expresión, que yo diría que ha sido una de las más crueles, porque ataca directamente al pueblo de Venezuela, como es la guerra económica, la agresión multiforme que hay contra el país, el bloqueo financiero, comercial, la guerra mediática, la guerra psicológica, todas estas agresiones, con distintas expresiones, tienen como víctima directa al pueblo de Venezuela. De tal forma, pues, que la Cancillería, sin duda, juega un papel muy importante a la dirección de las relaciones internacionales, el jefe de Estado, que, como usted bien sabe, fue canciller durante siete años con el comandante Chávez. Es un presidente, pues, que tiene un background muy importante en esta materia y sabe con sagacidad determinar incluso desde dónde directamente está viniendo la conspiración. ¿Están analizando ustedes este cambio que se ha producido en Estados Unidos con la elección de Trump? Sin duda alguna. ¿Qué significa? El mundo ha venido dándose en una reconfiguración. La conventura que se hace a la mayor parte de la gente es que este personaje es impredecible. Sí, yo diría que el mundo está a la expectativa. Cuando hemos recorrido distintas regiones del mundo, bueno, todo el mundo está a la expectativa de saber qué va a pasar, de saber si el candidato Trump va a ser el mismo presidente Trump. Eso es algo que está por verse. Hay que dar tiempo. El presidente Maduro ha sido muy claro en ratificar y reafirmar que Venezuela, el gobierno de Venezuela, quiere relaciones de respeto, quiere relaciones enmarcadas en el ámbito de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, quiere relaciones enmarcadas en el ámbito del respeto al derecho internacional, el principio de la autodeterminación de los pueblos, el principio de la igualdad soberana de los estados. Ese ha sido un mensaje muy claro que envió el presidente Maduro a la administración del expresidente Obama y es un mensaje muy claro que también ha enviado a la administración del presidente Trump. ¿Qué presagia esa presidencia haciendo un ejercicio de imaginación? Bueno, sus anuncios han sido muy claros. Es un giro en la política doméstica, es un giro a una política económica comercial más proteccionista, de tal forma que de alguna manera se estarían afectando intereses en tratados de libre comercio que mantenían los Estados Unidos de Norteamérica. Es un mensaje muy claro hacia el pueblo de los Estados Unidos, pero es un mensaje también que quebró con el sistema que venía gobernando los Estados Unidos. Y hacia el mundo es la expectativa. Incluso las declaraciones que ha mantenido el presidente Trump sobre Rusia, bueno, también tienen unas señales distintas para el mundo. De tal manera que hay que esperar, doctor, y nosotros insistiremos y seguiremos insistiendo. Con los Estados Unidos, diálogo diplomático. Con los Estados Unidos, diálogo político en el marco del respeto. Para la Cancillería hay varios países de una gran importancia. En primer término, Estados Unidos. Luego está Guyana, por el diferendo que existe. Luego está nuestro vecino, Colombia. ¿Cómo manejan ustedes las situaciones que se plantean? ¿Y qué perspectiva hay de que mejoren o empeoren las relaciones con esos países? En diciembre, apenas en diciembre que pasó, se dio una decisión muy importante. Cuando el exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, atendiendo a la solicitud que había hecho el presidente Maduro de proseguir los buenos oficios, bueno, dice, seguimos con los buenos oficios en el caso de la controversia territorial sobre el exequivo. Allí hemos intercambiado oposiciones. El gobierno de Guyana envió comunicación a Venezuela diciendo que están dispuestos a trabajar en el marco de los buenos oficios. Venezuela ratificó su compromiso en el marco de los buenos oficios conforme al Acuerdo de Ginebra. Es lo que corresponde. Es el mecanismo en el ámbito de las negociaciones diplomáticas que corresponde. Fue una victoria de la diplomacia bolivariana de paz y nosotros vamos a seguir transitando ese camino. No vemos a Guyana, doctor Rangel, como un país enemigo. No, son nuestros hermanos, un país vecino. Y hacia el pueblo de Guyana siempre hemos tenido el mejor mensaje. Nosotros esperamos que la presidencia, el presidente Granja, pues sepa respetar el Acuerdo de Ginebra, que su gobierno respete los mecanismos que están establecidos en el Acuerdo de Ginebra y busquemos la solución práctica y satisfactoria para ambas partes que está contenido en este instrumento jurídico que es el que regula y rige la controversia territorial sobre el ESEQUI. ¿En cuanto a Colombia? Bueno, en cuanto a Colombia, usted ha visto las acciones que ha tomado el presidente de la República justamente para que lo que busca el presidente Maduro es la legalidad en la frontera. Una frontera muy viva, una frontera muy permeable, pero que lamentándolo mucho, antes de las medidas tomadas por el presidente Maduro, gobernaba el delito transfronterizo. Bueno, las acciones que ha tomado el presidente Maduro para justamente proteger al pueblo de Venezuela, para proteger a la economía venezolana de las perturbaciones que venían desde las bandas criminales de Colombia, bueno, están dirigidas a eso. ¿Están dirigidas a qué? A que la frontera se convierta realmente en una frontera apegada a la legalidad, apegada a la convivencia de las poblaciones que viven en la frontera, apegada a la convivencia pacífica de esas poblaciones. Han sido medidas realmente muy, pero muy importantes, porque, hay que decirlo, como lo ha dicho el presidente Maduro, bueno, lamentándolo mucho, la perturbación más importante en el ámbito cambiario derivaba del dólar Cúcuta y deriva también de la resolución número 8 del año 2000, donde Venezuela ha reiterado por las vías diplomáticas, ha reiterado por las vías políticas, que las normas que afectan y perturban el sistema cambiario en Venezuela deben ser derogadas. Esa es una exigencia que ha hecho el gobierno de Venezuela en todas las instancias al gobierno de Colombia. De tal forma, pues, que estas acciones que el presidente Maduro ha tomado recientemente, están justamente dirigidas a, bueno, a regularizar la situación en la frontera. Con respecto a los Estados Unidos, ¿qué crees tú que puede hacer Trump respecto a la posición de Obama de declarar que Venezuela es un enemigo, una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos? Fíjese, el expresidente Obama tomó la relación con Venezuela en una dimensión excesiva. Realmente, yo fui testigo cuando él le afirmó al presidente Maduro que Venezuela no es una amenaza para los Estados Unidos. Y es la realidad. Venezuela no puede ser una amenaza para los Estados Unidos y para su seguridad nacional, siendo la potencia militar, digamos, más poderosa, valga la redundancia, que hay en este planeta. Es una cosa completamente, es un exabrupto, es irracional. Y por eso el presidente ya ha dicho, bueno, es una obsesión que tenía el presidente Obama con Venezuela. Yo fui testigo cuando él le afirmó, pero también sus asesores declararon a los medios que, en efecto, Venezuela no es una amenaza para los Estados Unidos. De tal forma que el fundamento de esa orden ejecutiva pierde todo sentido y valor jurídico. Y es por eso que Venezuela permanentemente ha pedido que se derogue esa orden ejecutiva. Con el presidente Trump, nosotros esperamos que no se vaya por el camino de la obsesión, que no se vaya por el camino de la irracionalidad y entienda, pues, que esa orden ejecutiva, de la cual él tiene poderes para derogarla, sea, en efecto, derogado. Nosotros esperamos eso. Nosotros esperamos que en una visión más realista, que en una visión más práctica sobre lo que pueden ser las relaciones entre los Estados Unidos, Norteamérica y Venezuela, esa orden ejecutiva sea derogada. ¿Qué piensas tú que es una gran capacidad de análisis que motivó esa actitud de Obama respecto a Venezuela? Bueno, sin duda, la política del presidente Obama hacia Venezuela estuvo muy tomada por los factores más radicales de la derecha extremista de Florida. Y se iniciaron una especie de chantaje mutuo entre la presidencia de los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos. ¿En qué medida influyó en esa posición la actitud de la oposición venezolana? Bueno, la oposición venezolana, doctor, usted lo sabe, y yo en su programa lo he dicho, es una oposición que está marcada por una naturaleza apátrida, es una oposición que no forma parte de un proyecto nacional, sino que está dirigida y determinada por intereses foráneos, está vinculada completamente a la conspiración desde afuera. Cuando nosotros hacemos día a día lo que sectores de la oposición venezolana han hecho en el mundo para desprestigiar a nuestro país, lo que han hecho en el mundo para afectar con acciones concretas y directas contra Venezuela, realmente es una vergüenza histórica, pero nosotros decimos que en algún momento tendrán que ser juzgados, en algún momento tendrán que pagar por las acciones contra la patria, por las acciones contra Venezuela, y sobre todo por las acciones contra los derechos legítimos y soberanos de Venezuela. En este caso concreto, fue una acción que estuvo directamente vinculada a solicitudes, a peticiones, a falsedades pretendidas por la oposición venezolana y vinculadas a este grupo de la extrema derecha. Son los grupos de la extrema derecha en los Estados Unidos, casados con los grupos de la extrema derecha venezolana, quienes idearon este decreto infame contra nuestro país. Vamos a hacer una pausa, Delsi. Al regreso, tengo algo que decirte con respecto a la política petrolera del país, que avanza con mucho éxito. ¿En qué media la Cancillería está involucrada en esa política? ¿Cómo se realiza? Porque hay muchas expectativas en el país. Al regreso, me responde esa pregunta. ¿Estás viendo José Vicente hoy? Petróleo y Cancillería. Es indisoluble la relación y la acción, doctor. Usted sabe bien que en muchas oportunidades desde los centros justamente imperiales se ha pretendido utilizar el petróleo como un arma política, de tal forma que el petróleo está en toda la acción geopolítica de los mercados energéticos, de la economía mundial. Nosotros, los últimos dos años, vivimos el ciclo de precios más bajos que habíamos vivido en la última década. Realmente, fue una cosa impactante. Y tuvo mucha relación con la obsesión justamente del expresidente Obama hacia Rusia, hacia Venezuela, hacia Irán. pretender afectar las economías de estos países que no estaban plegadas directamente, lo que él decía, si no atienden a nuestras exigencias, a nuestros intereses y a nuestras peticiones, nosotros les torceremos el brazo. Somos la potencia bélica en el planeta. Bueno, pero lo hicieron también a través de la economía. Y justamente, la acción que dirigió el presidente Maduro, que diseñó el presidente Maduro, estuvo desde enero del año 2015 dirigida, ya sabiendo que el petróleo estaba siendo utilizado por el presidente Obama para afectar la economía de nuestros países, inició una serie de acciones políticas en los países, en los grandes países productores de petróleo, dirigidas al acuerdo histórico que se firmó el 10 de diciembre. Un acuerdo histórico porque ya el presidente Chávez la visoraba, un acuerdo entre los grandes productores de petróleo y lo logró el hijo de Chávez, el primer presidente chavista, que fue justamente un acuerdo entre los grandes productores, nunca antes se había dado un acuerdo entre los países OPEP y los países no OPEP, tiene una dimensión histórica muy importante, donde no solamente está dirigido a recuperar la estabilidad de los precios del petróleo, sino que ya los números están indicando que está dando una recuperación a la economía mundial. Por eso, sin duda alguna, la acción de la Cancillería está vinculada a la diplomacia energética, que es acompañar las acciones del jefe de Estado en acciones directas para la recuperación de los precios del petróleo. ¿Alguna nueva estrategia con respecto a Mercosur? Para terminar un poco la pregunta anterior y pasar a esta, ya el presidente Maduro también ha iniciado una nueva campaña. ¿Para qué? Para resguardar el acuerdo, porque sabemos que el acuerdo tiene sus enemigos políticos, económicos, financieros, los mercados especulativos, financieros, se ha conformado una especie de competencia, un competidor agresivo sobre la productividad mundial, y bueno, el presidente Maduro ya ha llamado a una cumbre de jefes de Estado de la OPEP y no OPEP, donde a puerta cerrada se va a discutir una propuesta que llevará a nuestro presidente para una nueva fórmula de protección de los precios del petróleo dirigida a la estabilidad del mercado energético mundial y de la economía mundial. Sobre el tema del Mercosur, bueno, allí lo que ha ocurrido es la ley de la selva, doctor. ¿Me diste por la ventana? No, yo entré por la puerta grande al Palacio San Martín, pero si hiciese falta entrar por la ventana nosotros lo haríamos, nosotros somos bolivarianos, somos chavistas y vamos a defender la legalidad. Los tratados constitutivos del Mercosur son muy claros y Venezuela lo que ha hecho es tomar esa norma, esa legalidad internacional y bueno, defenderla, pero no solamente defender la legalidad, nosotros allí estamos también defendiendo a los pueblos del Mercosur porque con Venezuela llegó una concepción, una dimensión social hacia el Mercosur que no existía antes, que era solamente la perspectiva comercial, la perspectiva comercial que ahorita se está viendo además seriamente amenazada porque cuando nosotros vemos cuál es la acción que está tomando la triple alianza es sin Venezuela ahorita nos sentimos libres como para poder firmar acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, creo que se va a quedar con los crespos hechos con el presidente Trump, con Venezuela nos sentimos libres para firmar acuerdos de libre comercio donde querramos. Bueno, ahí está el mejor ejemplo de lo que está pasando en la negociación con la Unión Europea. Durante el ejercicio de la presidencia pro-témpore de Venezuela legítima, apegada a la legalidad mercosuriana, nosotros representamos al bloque Mercosur, no formamos parte de la negociación con la Unión Europea en los términos que allí está planteado que afectaría la productividad en Venezuela, que afectaría al aparato industrial de Venezuela, entre ellos la industria petrolera, pero, bueno, nosotros no podemos mandar sobre los gobiernos de estos países que tienen una concepción neoliberal, que tienen una concepción de apertura por encima de los beneficios que puedan tener sus pueblos. Y desde allí dijimos, no formamos parte de esta negociación, pero debemos alertar a los pueblos que se están llevando negociaciones a puerta cerrada que los van realmente a afectar seriamente. Mira, Elsie, Venezuela está manejando lo que pudiéramos calificar como una nueva doctrina militar fundamentada en la alianza pueblo-fuerza armada con características muy novedosas. ¿Cómo se inserta nuestra política exterior, lo que representa la cancillería? en ese esquema y qué proyección le podemos dar internacionalmente, por lo menos como difusión. Es una doctrina que rompe con los esquemas belicistas del Pentágono, que es prácticamente lo que marca la doctrina de seguridad en el mundo entero. Venezuela, el comandante Chávez rompió con esa doctrina, con ese lineamiento belicista del Pentágono y se suma a la doctrina justamente bolivariana, que es la preparación del pueblo en armas y de la fuerza armada en alianza con el pueblo para la defensa de la paz, de la soberanía y de la independencia. Todos derechos absolutamente inalienables de los pueblos, pero además son derechos que forman parte de la dignidad de los pueblos en sí mismos, la defensa de la soberanía. La doctrina militar bolivariana no está dirigida a la guerra, está dirigida a preservar la paz. Es una doctrina que está justamente dirigida a preservar la seguridad de nuestro país, a garantizar y a defender la integridad territorial de nuestro país. No es salir de nuestra frontera para atacar ni para invadir a otros países, que justamente la doctrina del Pentágono es la doctrina del Atene y es una doctrina bolivariana que rompe con ese esquema y que marca una distancia y una diferencia. Bueno, la Cancillería venezolana justamente enmarcada en los principios bolivarianos, enmarcada en el plan de la patria, se enmarca también en esta doctrina y no solamente es que se enmarca, sino que nos corresponde a nosotros difundirla porque el planeta hoy, doctor Raquel, usted bien lo sabe, está seriamente amenazado y está seriamente amenazado justamente por esas políticas que responden más a los intereses de la industria militar, de la industria mediática, son industrias que reproducen en sí mismo el sistema capitalista pero que a su vez le da réditos económicos y financieros pero ¿sobre qué? Sobre la base de la destrucción del planeta. Así que la doctrina militar bolivariana también se cruza con la defensa del ambiente, con la defensa del planeta y con la defensa con un bien supremo como lo es la paz, la soberanía y la independencia. Tú mencionas a la OTAN, resulta que nuestro vecino colombiano está llegando a acuerdo con la OTAN. Es inadmisible, es absolutamente inadmisible. Entre muchas otras razones, bueno, porque estaría violentando el acuerdo Tlatelolco, que estaría además violentando la declaración de la CELAC de La Habana donde se consagró esta región como una región libre de armas de destrucción masiva, libre de armas nucleares, que se consagró además este territorio como un territorio de paz, de los pocos territorios en paz que queda en el planeta. Pero además, hay que decirlo expresamente, Colombia ya forma parte del Movimiento de los Países No Alineados y uno de los principios esenciales para formar parte del Movimiento de los Países No Alineados es que usted no puede formar parte de ningún tipo de organización de naturaleza militar y belicista como lo es justamente el Tratado del Atlántico del Norte. De tal manera que la exigencia que ha hecho Venezuela es muy clara, nosotros no lo vamos a aceptar, no lo vamos a admitir y nosotros vamos a acudir a todas las instancias diplomáticas que correspondan para denunciar esta situación que es a todas luces inadmisible. ¿Cómo nosotros podemos admitir que existe una potencia nuclear aquí al lado nuestro, un vecino nuestro? Un vecino nuestro que además, repito, estaría violentando todos estos tratados internacionales. El diálogo. Todo estado muy activo en ese frente, igual que Obre, ¿no? ¿Cuál es la situación real en este momento del diálogo? La situación real, doctor, es lo que ha venido ocurriendo siempre. ¿Quién llamó al diálogo en Venezuela? Bueno, el diálogo siempre ha venido desde el alma de la revolución. En el caso concreto del presidente Maduro llamó a un diálogo, llamó a unos acompañantes internacionales a quienes agradecemos su presencia porque han estado toda esta semana acá, facilitando, creando las condiciones y el ambiente de confianza que posibilite justamente ese diálogo. El diálogo, cuando se dieron los acuerdos muy importantes, realmente fueron acuerdos, yo diría que marcaron un hito histórico, porque imagínese usted a la oposición venezolana reconociendo y diciendo que iban a defender la soberanía de Venezuela. Pareciera algo como un chiste, pero ellos lo reconocieron y lo dijeron. Nos comprometemos a defender la soberanía de Venezuela, nos comprometemos a defender los derechos soberanos de Venezuela sobre el exequivo. Se comprometieron también a cooperar con el gobierno nacional contra los factores que atentan de forma multiforme contra la economía venezolana. Y se dieron cuenta los minutos, apenas habían pasado los minutos, que se había firmado el acuerdo de convivencia pacífica y el acuerdo que contenía los cuatro aspectos más importantes, se dieron cuenta que no les daba rédito político, porque lo único que a ellos les da rédito político es la violencia, son las acciones inconstitucionales, son las acciones antidemocráticas. Y en ese momento entonces la oposición comenzó una etapa y bueno, se dedicaron a golpear seriamente al diálogo. ¿Qué hizo el presidente Maduro? El presidente Maduro fue muy firme, se mantuvo en el diálogo, en su discurso a la nación el 15 de enero reafirmó su postura en el diálogo. Jorge Rodríguez, el alcalde, que es además el coordinador de la delegación del gobierno bolivariano y yo, fuimos a Roma, vimos al enviado especial del Papa y el mensaje del Papa, como lo ratificó en presencia del presidente Maduro y de los otros acompañantes del diálogo, el nuncio Aldo Jordano es su compromiso con el diálogo en Venezuela. Pero esa no es la posición de la conferencia episcopal venezolana. Bueno, usted sabe bien cuál ha sido la posición de la conferencia episcopal en Venezuela que se ha dedicado más a la acción política de desestabilización en lugar de los asuntos espirituales que debe atender. Es más, una facción política yo diría muy interesante, ¿no? Porque rompe con todos los renglones de Dios, rompe con todos los renglones del jefe de la iglesia católica como lo es su santidad Francisco y se ha dedicado más a la insurrección en Venezuela. Pero, en el caso concreto, el mensaje del Papa ha sido y es que se mantiene en el diálogo. ¿Por qué el diálogo, doctor Rajel? Bueno, porque nosotros tenemos una responsabilidad que es justamente preservar la paz en Venezuela, preservar la soberanía en Venezuela y la oposición venezolana tiene que entender que su acción política tiene que estar enmarcada responsablemente y en el diálogo no hay otra opción como lo ha dicho el presidente. ¿Es diálogo o es diálogo? Porque ¿cuál es la opción al no diálogo? La violencia. La muerte. La muerte, exactamente. Y lo que buscan que es la confrontación entre los hermanos y las hermanas venezolanas. Bueno, el presidente ahí sigue. Si nosotros seguimos en el diálogo, nosotros hemos seguido participando y nosotros seguiremos participando en el diálogo. Esperamos que la oposición venezolana tenga, bueno, aunque sea un mínimo de conciencia de lo que significa el pueblo de Venezuela quiere el diálogo. Cuando usted ve las encuestas, usted mismo todos los domingos saca encuestas donde el apoyo al diálogo es una cosa que goza con el apoyo nacional. Bueno, la oposición venezolana debería hacer lectura a qué es lo que quiere el pueblo de Venezuela y no solamente lo que les mandatan desde afuera. Mira, hay una política en el país que adelanta en algunos sectores consistente en sembrar el pesimismo. Hay que abandonar el país, hay que cerrar las puertas e irse. Aquí no hay posibilidades de salir del tremedal. Esta es una dictadura. En fin, una serie de descalificaciones ya no del gobierno sino del ser venezolano. ¿Qué respuesta se les debe dar a esa política? Sí, nosotros hemos venido estudiando desde la Cancillería venezolana justamente esto porque sabemos que la agresión y los ataques no convencionales contra Venezuela ha estado marcado por etapas. Nosotros sabemos por experiencia en otros países que las guerras mediáticas preceden intervenciones internacionales. Pero las agresiones mediáticas, las guerras mediáticas y psicológicas también están dirigidas a destruir el gentilicio de los pueblos, a atacar a los pueblos en su moral, a decirle tú no sirves como pueblo y cuando tú no sirves como pueblo eso facilita que venga la ayuda y la intervención internacional y la intervención internacional llega de forma militar, no llega de forma humana, no llega con cooperación, no llega con misiones sociales, llega con bomba y esa es la alerta que nosotros responsablemente hemos venido haciendo. Bueno, nosotros hemos creado en la Cancillería y este año lo vamos a poner en ejecución el Instituto de la Identidad Venezolana. Que el venezolano sepa que es un gran pueblo porque cuando nosotros vamos a otros países se nos dice lo que es la verdad, que el pueblo de Venezuela es un pueblo noble, es un pueblo valiente, es un gran pueblo y ese rescate a lo que se podría decir la integridad de la venezolanidad nosotros tenemos que trabajarlo, no darle espacio a esas mentiras, esas son campañas de mentiras. Usted recuerda que el año pasado se dieron campañas en algunos países cercanos donde se decía que lo que llegaba de Venezuela eran delincuentes, eran criminales, que habían que echarlo. Forma parte de esas mismas campañas imperiales para atacar la moral de nuestro pueblo y nosotros tenemos que justamente saber que las expresiones culturales, que las expresiones humanas, que las expresiones sociales, que las expresiones económicas del pueblo de Venezuela poco se da en el mundo y fue uno de los grandes cuando nosotros vemos la gesta de nuestros libertadores de Simón Bolívar nosotros sabemos lo que somos los venezolanos, nosotros los venezolanos somos un gran pueblo y eso es algo que jamás podemos permitir que se penetre y jamás podemos permitir que se destruya. Allá en lo profundo de tu ser eres optimista. Completamente, nosotros en una revolución nos impida el amor y nos impida también saber que es justamente este pueblo quien está acompañando la revolución. Si no fuera el pueblo de Venezuela el presidente dijo el 15 de enero que ocurrió un milagro el año pasado porque fue uno de los años más difíciles que hemos vivido como pueblo pero también es un pueblo con una gran conciencia y cómo no ser optimista cuando el pueblo de Venezuela es optimista y cómo no ser optimista cuando el pueblo de Venezuela a pesar de todas esas agresiones que hemos estado sufriendo en los últimos años ahí está un pueblo de pie ahí está un pueblo con una esperanza renovada y hay un pueblo en una contraofensiva justamente victorioso así que claro que soy optimista doctor. Muchas gracias y mucha suerte sigue adelante una pausa y al regresar los confidenciales estás viendo José Vicente hoy y ahora los confidenciales pocas veces un discurso de toma de posesión de la presidencia del poder legislativo había sido objeto de una crítica prácticamente unánime como ocurrió con el del nuevo titular del cargo el diputado Julio Borges se le objeta el tono mitinesco del mismo por un lado y por otro por el contenido caracterizado por la falta de originalidad de lo que dijo ya que fue una repetición de lo que planteó Henry Ramos Ayú el año anterior y luego por la desconsiderada referencia a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana analistas calificados estiman que el tratamiento que los principales voceros de la oposición le dan a la institución armada del cual son voceros medios de comunicación claramente comprometidos con la conspiración es revelador de la falta de una política hacia el sector castrense la consideración que se hace en torno a esa inexplicable posición es que definitivamente la oposición venezolana no tiene sentido del poder ya que con ataques a los mandos de la Fuerza Armada no se construyen relaciones sino rechazos tal posición de la MUT y de individualidades que giran en torno al organismo se explica según los analistas por la influencia que sobre ellos ejerce un grupo de oficiales retirados que tuvo importante participación en aventuras golpistas como el 11 de abril del 2002 y otros eventos del mismo corte así como la asesoría de organismos militares y de inteligencia de los Estados Unidos por cierto aun cuando el gobierno nacional se ha cuidado de dar información al respecto entre los elementos participantes en los planes desestabilizadores denunciados últimamente figuran varios oficiales sin mando de tropa que fueron detenidos e interrogados por organismos de inteligencia en los interrogatorios los detenidos han suministrado importantes datos sobre los intentos de la oposición por penetrar a la fuerza hermana ciudad bolivariana planes concretos para repetir por ejemplo un goteo de decepciones como ocurrió el año 2002 con los oficiales golpistas de la plaza altamira y además información privilegiada acerca de los mecanismos que está utilizando la inteligencia norteamericana para actuar en el mundo militar y minar la base de apoyo al proceso bolivariano definitivamente las relaciones colombo-venezolanas no marchan cada vez que puede el gobierno colombiano coloca más piedras en el camino una política lógica que favorece ambas naciones como es la instalación de bombas de gasolina para vender el carburante en moneda colombiana a los vecinos es rechazada de plano no se acepta el corredor vial y por el contrario se sigue auspiciando el contrabando que es una manera de desangrar a Venezuela por otra parte el presidente santos arma aceleradamente su fuerza militar y estrecha lazos con la OTAN todo ello en el marco de una extraña política de paz difícil de entender igual santos se queja de que haya éxodo de venezolanos hacia colombia que en todo caso es incomparable al histórico de los colombianos que vino al territorio venezolano huyendo a la violencia política y social de que eran víctimas en su país un estimado de 6 millones de personas lo cierto es que la relación de Venezuela con su vecino colombiano es compleja y ahora más porque los dirigentes de la política colombiana pretenden aprovechar la crisis no sé con qué fines que circunstancialmente vive Venezuela confidencial al cierre monitor país interlaces confidencial reporte ejecutivo ficha técnica entrevistas directas en hogares en las ciudades más importantes del 13 al 18 de enero 2017 resultados qué opinan los venezolanos acerca del abandono del cargo del presidente Maduro usted está de acuerdo o en desacuerdo con la resolución de la asamblea nacional que considera que el presidente Maduro abandonó el cargo en desacuerdo 77% de acuerdo 17% no sabe no contesta 6% ¿cómo calificaría usted el desempeño de la asamblea nacional en función de resolver los problemas económicos del país durante el año 2016 diría que fue muy bueno bueno regular a bueno regular a malo malo o muy malo muy bueno 5% bueno 11% regular a bueno 19% total 35% regular a malo 35% malo muy malo 29% no sabe no contesta 1% total 64% ¿cómo calificaría usted el desempeño de Henry Ramos Ayud como presidente de la asamblea nacional en función de resolver los problemas económicos del país diría que fue muy bueno 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 regular a bueno regular a malo malo o muy malo muy bueno 3% bueno 9% regular a bueno 17% total 29% regular a malo 40% malo muy malo 29% no sabe no responde 2% total 69% después de un año de la oposición como mayoría en la asamblea nacional usted cree que actualmente el gobierno del presidente maduro se ha fortalecido o cree que se ha debilitado se ha fortalecido 53% se ha debilitado 41% no sabe no contesta 6% mañana lunes 23 de enero al mediodía Fabricio Ojeda ingresará al panteón nacional en hombros del pueblo maestro periodista dirigente político parlamentario y guerrillero fue el estratega del movimiento que provocó el derrocamiento de la dictadura hace 51 años después de haber sido detenido fue asesinado a pocos pasos del palacio de Miraflores en la dependencia de un servicio de seguridad e inteligencia el crimen quedó impune pero el pueblo venezolano no borró de su memoria a este mártir de la democracia venezolana y de la lucha social al cual ahora se le rinde justo homenaje hasta aquí el programa de hoy me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televeni ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!